El presidente de la bancada del PLC en la Asamblea Nacional, diputado Jimmy Blandón, dijo que la ley de reconciliación que introdujo el gobierno en la Asamblea Nacional no resolverá la crisis sociopolítica que vive el país, contrario a la ley especial para inmediata pacificación y democratización de Nicaragua que presentó esta bancada. Nosotros presentamos una iniciativa de ley el día 9 de enero de este año que contenía los aspectos más importantes de la liberación de los presos políticos, el adelanto de elecciones que se destituyan a los magistrados de los cargos y a los contralores que están en este momento. Y el Frente Sanitista la rechazó sin argumentos que tuvieran validez. Nosotros hemos presentado un recurso y estamos esperando que se resuelva, que todavía tenemos el trámite. La ley que ellos han presentado es una ley que no atiende a los problemas de la nación, es una ley que realmente no va a venir a solucionar nada de la crisis que se ha presentado y no están atendiendo ellos lo que verdaderamente necesita el pueblo en este momento. ¿Qué se puede hacer ahora? Solo esperar la resolución. Vamos a esperar la resolución y dependiendo de cómo resuelvan, vamos a recorrer el amparo en el caso de que no le den el trámite. Y esta nueva ley que presentó el Ejecutivo no tiene algo en práctico para que en verdad se llegue a una reconciliación. Es que debemos estar claros que nada de lo que traiga el Ejecutivo va a resolver los problemas de la nación. Esto debe ser un problema en conjunto, un problema donde los actores principales, los actores serios deben de participar. Estoy hablando de que la Iglesia sirva como mediadora. Hemos pedido nosotros también que la OEA y las Naciones Unidas también estén como garantes en este proceso. Entonces no es solo que el gobierno, claro, es el gobierno que ha generado la crisis. No es tan sencillo así como que presenten una ley y se va a resolver. Esto no es de presentar una ley, esto es de convocar un diálogo donde los actores principales y responsables estén para que se pueda desarrollar. Para la trinchera de la noticia les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!